hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno como todos los martes vamos a continuar con el reto de 52 semanas de cine y vamos ya por el reto número 7 antes de iniciar quiero decir que bueno aparentemente cada semana tenemos menos participación tanto en el número de visitas del vídeo como pues en el número de personas que escriben y es así mire el primer vídeo tuvo casi 300 visitas y ha ido bajando paulatinamente esta semana hasta donde el vídeo la semana pasada apenas ha tenido 98 visitas así que bueno creo que no ha sido una iniciativa que les haya gustado mucho pero bueno mientras haya personas participando y como yo lo estoy haciendo pues vamos a seguir colocándolo en el canal no el día que pues nadie participe entonces ese día yo continúo por mi cuenta y dejamos los vídeos de esto para los cancelados pues no porque bueno evidentemente una cosa son 300 visitas y otras son 98 porque como les digo el problema no es que uno le interesa la visita porque sí pero es que este tipo de cosas dañan las métricas del canal muchísimo mucho mucho ya no tienen una idea entonces bueno vamos a continuar no entonces bueno la semana pasada el reto fue el de ver una película protagonizada por una pareja dispareja al copo y bueno tenemos que entonces a varias personas que nos han comentado no las películas bueno cuatro personas específicamente comentaron cuáles fueron las películas que vieron este caso tenemos al amigo reyton berri que ha estado participando allí siempre y nos dice para el reto de esta semana opté por la película la película clásica de odd couple que efectivamente como se llama el reto de 1968 interpretada por jack lemon y walter matthew esta película es una adaptación de una obra de broadway fue carácter con varios premios y dos nominaciones del oscar y es considerado una película de culto comento estos datos para explicar que la película es un clásico con mayúsculas y no quiero desmerecerla con mi ignorante opinión o mal gusto pero lo cierto es que no me ha gustado especialmente los actores funcionan perfectamente como pareja dispareja algunos diálogos son muy ingeniosos y admito que me han regalado una sonrisa los primeros minutos de la película me han parecido magistrales pero supongo esta película me ha parecido aburrida en algunos tramos e incluso ridícula la historia trata de dos amigos divorciados que acaban conviviendo pero que sus caracteres son totalmente opuestos y las manías de uno cada vez esperando al otro provocando algunas situaciones un tanto tensas y divertidas como he dicho es todo un clásico mi opinión no es visual de nadie de verla pero para gusto los colores me hubiera gustado disfrutar de esta película pero en mi caso no ha sido así bueno yo creo que eso creo que sea que algo se ha considerado de culto o gusta todo el mundo lo significa que a uno también tenga que gustarle yo no lo he visto no puedo emitir opinión pero bueno interesante tu opinión reyton berry luego tenemos al amigo con ramo castañeda 46 que también 486 que también estaba acá toda la semana que me dice buenas tardan yo cómo estás para el reto de esta semana escogí la película una pareja explosiva 3 me imagino que te refieres a rush hour 3 con jackie chan y chris stalker correcto no sé qué nombre llevaba esa película en español que supongo era la única que no me había visto y tomé esta oportunidad para buscarla y verla fue muy buena película para entretenerme pero la 3 fue la que menos me gustó había momentos de ellos relleno completamente completamente pero divertidos así que se deja pasar sí efectivamente yo creo que lo que salva la película es la química entre jackie chan y kirk stalker ellos son los que pues evidentemente el motivo principal porque vemos la película y de las tres definitivamente es la más la menos buena por así decirlo no luego tenemos a diego martínez 2863 que nos dice para esta semana vi la película central intelligence con dwayne johnson the rock y kevin hart yo no la vi mi esposa la vio creo que más o menos no la película gira en torno a la reunión de la generación de 1996 de la preparatoria en ella robbie la roca cuando cuando jóvenes era objeto de bullying por ser gordo y calvin hart era el estudiante en plan de quien se esperaría se convirtiera en el importante y eso se cuestionaba al propio calvin entonces unos días antes del reencuentro a través de las redes sociales los contacta robbie para reunirse es donde se desenreda la acción de la película ya que robbie se convirtió en agente de la silla metiendo una serie de desenfrenos desenfrenamientos y enredos a calvin en lo personal me parece una buena película con el clásico monoma norteamericano acabo de decir que el actor kevin hart no me parece destacable vamos al nivel vamos no al nivel de eddie murphy en general es recomendable si busca simple y entretenido algo simple y entretenido saludos a mí es que el actor no me gusta para nada kevin hart no me gusta y entonces pues cuando mi esposa la estuvo viendo yo no no es alguien que me parece divertido que me atraiga de hecho me cae hasta mal su actuación por lo que en general no me gustan ver las películas donde aparece a menos bueno que la película así lo valga y pues esta no me la vi por ese motivo luis 99 rock unboxings y otros siete dice pura vida angelo reto seis completado me guía me guía de la lista que diste del libro las poquitas que tengo en mi catálogo ya había visto la mayoría y las que me faltaban me decidí por little stitch una película entretenida y de disney y a la vez imitando a hombres de negro con el supuesto a gente que cuida a los menores en situaciones no aptas y las que más y las que más vacilón me pareció fue ver la nave roja del padre de stitch que tenía la forma del casco de dar baby por lo demás un mensaje para cuidar a la familia adaptarse a las circunstancias de la vida bueno amigos a escuchar tu peli y vamos por ese reto siete sí bueno el libro de stitch yo la vi en su momento pero también debo decir que hubo una época en que mi niña estaba pegada con esa película y la ponía así o la terminaba y la volvió a poner la terminaba y la volvió a poner así que me la he visto muchas veces bien entonces los cuatro comentarios que han dejado esta semana acerca del reto de la semana pasada y el reto que no primero que película me vi yo pues yo la película que me vi es una de steve martin y john candy dirigida por john huge que fue un director de películas de culto como 16 candles y the breakfast club y bueno él fue un director bastante importante en los 80 con películas que se han convertido como digo hoy de culto a pesar de que ha dirigido poquísimas películas realmente sólo llegó a hacer ocho películas se dedico más a escribir guiones para digamos de otro para otras películas no pero yo creo que él tiene un estilo muy particular y además tiene intenta acomodar un mensaje digo todo esto porque la película que me vi es planes trains and automobiles ok es una película que está protagonizada por steve martin y john candy esencialmente pues este martin es alguien no sé en qué ciudad no recuerdo en qué ciudad trabajaba originalmente pero se acerca thanksgiving y tiene que ir pues a casa no quiere ir a pasar el thanksgiving el día de acción de gracias con su familia entonces pues steve martin es evidentemente una persona de su de éxito que si ustedes se fijan mucho la época de los 80 solía pintar la vida de la pareja media americana como esta pareja que vivían en los suburbios con casas muy grandes de muchas habitaciones y bueno donde normalmente no sabía exactamente qué hacía esta persona pero bueno tenía muy buen dinero aunque no se consideraba alguien millonario era alguien que tenía un alto nivel de vida por ejemplo podemos ver películas de inicio de los 90 como puede ser a home alone podemos buscar la mayoría de películas que digamos un poco se centraba en la época de los 80 de familia etcétera donde siempre esta casa era muy opulenta no en 60 candle mismo ustedes ven las casas que más o menos se tenía esa época y todo el mundo parecía ver relativamente bien digo todo esto porque hay muchas cosas acá que son coincidentes en lo que es el trabajo de john hughes entonces en el caso de planes de trains and automobiles esencialmente steve martin está tratando de ir a pasar acción de gracias no en casa algo que le da muchísima importancia que se hacían muchas películas no como lo importante de estar en familia en la fecha más bonita y entonces incluso me va a adelantar un poco porque al final de la película intenta darle un toque extremadamente emocional al hecho de que él está allí para acción de gracias las películas de comedia y esos últimos cinco minutos toman un giro brutalísimo acerca como de lo que se refiere a que las personas tienen su propia carga cada uno carga con sus cosas pero entonces cuando llegas a casa de la familia ves este encuentro con la esposa así súper no sé monárquico súper se encuentra y llorar una felicidad pero presentado de una manera que pareciera como que se ha redimido o sea es algo a mí me sacó completamente esos últimos cinco minutos porque de verdad me parecen que van completamente en contraste con el resto de la película porque lo que ocurre en la película es que steve martin está tratando de llegar a casa toma un vuelo y este vuelo se tiene que desviar para wichita no y entonces pues allí empiezan digamos todos los problemas que los problemas empiezan antes porque evidentemente él sale muy tarde del trabajo y para tomar un taxi está todo muy complicado incluso le ofrece un taxi le ofrece un tipo que había podido conseguir uno que le o sea que pagar más o sea que le pagaba él por quedarse con el taxi cuando va a tomarlo le roban el taxi o sea alguien más lo agarra y resulta que esta persona que lo agarra es no es otro que john candy que es el otro protagonista de la película no entonces john candy se va con el taxi que él había pagado 75 dólares por tenerlo entonces cuando llega al aeropuerto se encuentra con john candy que van el mismo vuelo que él y entonces aquí empiezan todas las desgracias porque él había comprobado en primera clase y al final tuvo que viajar en clase turista y adivinen con quién quedó sentado con john candy los desvían a wichita en wichita no van a llegar a tiempo porque no hay vuelos disponibles entonces él no tenía ni como ni no pudo conseguir hotel pero entonces john candy sí y le ofrece irse a dormir con ellos a 20 dormir conmigo y aquí empieza toda esta odisea entre dos personas que son completamente distintas no a intentar llegar a chicago por día de acción de gracias entonces durante toda la aventura le van sucediendo desgracia tras desgracia y me gusta me gustó mucho la película de decir no lo había visto y me gustó uno porque siempre me gustaban mucho las películas que se sitúan en los 80 porque bueno me recuerdan mi propia época no una época que era distinta que la veo de una manera muy nostálgica donde no teníamos la tecnología que hay ahora o sea no tenías un celular inmediatamente disponible para llamar a nadie aquí vemos a rato intentando usar un teléfono público teléfono o sea era muy distinto no siento que había un factor más humano más cercano del que tenemos hoy en día por supuesto que la tecnología yo soy digamos me beneficio de ella pero no 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 niego que me falta un poco más digamos esa desconexión que estábamos obligados a tener antes no antes si te llamaban por teléfono a tu casa y no estabas pues no pasa nada ahora si te escriben por whatsapp y no contesta los 10 segundos que pasa porque no contesta tenemos esa inmediatez esas ansias constantes de tener respuesta antes pues alguien te llamaba no estaba mira no pasa nada en el mejor de los casos si eras tecnológico tendrías una conceptadora automática y eso es todo o sea no no se acabó el mundo hoy en día no es así no pero también es cierto que eso podríamos verlo como el lado negativo pero como lado positivo el hecho de tener pues una forma de comunicarte en momentos de emergencia también considero que es algo importante no pero bueno en todo caso me gustó porque la forma que la película se lleva es una película cómica pero que al mismo tiempo no se lleva al extremo del ridículo no sé si me explico o sea no se intentan las cosas que van ocurriendo aunque no me parecen que sean extremadamente descabelladas lo descabellado es que pase todo no pero si son cosas que podrían irte pasando entonces el hecho que le vaya pasando todo esta persona es lo que realmente hace que la película sea entretenida y la forma como se lleva y bueno la química entre steve martin y john candy la verdad es bastante buena y bueno lo que digo es que ha sido una película que me ha gustado y el nombre lleva porque evidentemente train planes en automobiles porque esos son digamos todos los medios de transporte que ellos utilizan para intentar llegar a casa pero siempre ocurre algo así que si no la has visto te la recomiendo porque me parece entretenida como dije es una película cómica pero que o sea como que no no es como de sketch o sea vamos a hacer esto sino es una película para mí típica de john del director pero que al mismo tiempo no es como de sketch no no intenta como pasar de una broma a la otra sino que es como el recorrido pero como digo al final toma un giro un poco extraño en la forma en que te presentan ese final como épico como glorioso como no sé y se me vuelve un poco rara y debo decir no sé a mí me sacó un poquito no sé que si la han visto qué opinan ustedes de ese final no con todo y la música y todas las cosas pero en todo caso bueno la verdad me gustó bastante la pasé bastante bien y bueno la recomiendo para quienes no lo han visto sin entrar en mucho más detalle lo que es el reto de la semana que viene el reto de la semana que viene es muy sencillo muy sencillo muy abierto muy simple ok quizás esto para los que estamos participando el reto creo que se tomó todo todo grande sea más difícil pero para los más jóvenes va a ser muy simple porque el reto simplemente ver una película de los 90 así es simplemente eso una película que se haya hecho desde 1990 desde el primero de enero de 1990 que haya salido al 31 de diciembre de 1999 como ven es muy amplia puedes ver cualquier cosa que no hayas visto tienes una década de películas para decidirte así que la tienes extremadamente sencilla no voy a dar ni siquiera los ejemplos que da el libro porque creo que está demasiado abierto como para que no encuentres una película de los 90 que no hayas visto así que bueno amigos ese es el reto de esta semana como siempre les digo vamos a continuar en esto de descubrir nuevas películas y nuevos cines un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego